El zorro al principito le decía que las cosas más importantes en la vida no se pueden ver. La amistad, el amor y ese tipo de cosas. Y en la serie está muy claro, el honor con que el general Naranjo afronta su carrera y sus desafíos es impresionante. Hola amigos de toda la familia Caracol. Mi nombre es Rachet Estefan. Estoy muy orgulloso de hacer parte de esta superproducción del general Naranjo interpretando al temiente Cuevas. No se la vayan a perder, por favor. Un saludo muy especial. Este personaje es un personaje muy querido. Nosotros desde que nos enteramos que iba a ver esta producción siempre quisimos estar. Personalmente estuve muchísimos personajes, me castellaron para varios personajes dentro de la serie. Hasta que llegó esta oportunidad y nos conmovió muchísimo porque el temiente Cuevas se convierte en la primera parte de su vida en el mejor amigo del general Naranjo. Es la persona con la que creció, con la que construyó su carrera, con la que se rió, disparó, molestó, lloró, sudó, hizo absolutamente todo, se escapó, hizo todas. Después el general Naranjo Madura y el teniente Cuevas, por cosas del destino, no quiero contar mucho, le sucede algo que lo aleja de su profesión. Y el teniente Cuevas permanentemente siempre está en la mente el general porque fue para él inspiración, amistad, un respeto por la profesión policial impecable. Y Cuevas siempre era el demostrado y cuando Cuevas sale de la fuerza policial queda esa fuerte amistad y para Naranjo ha sido un sostén. Y eso es la manera de definir a este teniente Cuevas.